muy buenas señores falta solamente un minutito para la nueva tienda y estamos ya deseando ver qué es lo que meten a ver si meten otra skin de marvel o qué es lo que meten nuevo la última skin esta de aquí moradita que es la que os voy a enseñar que estoy tapando con mi cara está aquí la verdad que me he usado mucho para que cueste 1.500 pero bueno 40 segundetes si sale una skin de marvel vamos a sortearla si llegamos a los 200 likes antes de que desaparezca la voy a regalar a uno de vosotros a uno de los suscriptores que pongan aquí en este vídeo participó y que se suscriban todos los que están viendo este vídeo os tenéis que suscribir sí o sí ahora mismo terminó de terminar un directo de un par de horitas por eso estoy recibiendo un montón de de cositas de abandono porque estaba haciendo el directo y se ve que se ha quedado un poco jugadete vamos a ver los nueve segundos que nos faltan a ver qué es lo que nos meten yo espero que me metan la skin de de ironman no de de spiderman la skin de spiderman a ver si la meten no no sé yo si van a meter más no 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 nos están metiendo skins de marvel así guapas pero esta skin de aquí la de duelista de no de nodada está bastante bien mejor mejor que la de chico la de chico no me gusta del todo pero la de chica no está mal vale esta skin de aquí está bastante bonita así que si queréis esta skin también vamos a sortearla ya que estamos haciendo sorteos de skins os voy a decir que si llegamos a los 200 likes hay que llegar 200 likes sigamos a los 300 likes sorteo esta skin con toda la gente que ponga participó se suscriba al canal y comparta este vídeo con sus colegas así que ya sabéis fuerte like para los 200 likes y que se y que se sorte la skin que si no 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 llegamos a las cifras no podemos sortearla así que hasta el próximo vídeo chao